Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a la guía en la cual os voy a enseñar cómo estoy actualmente rozando el top 100 en el Final Boss Omega Rugal. Sinceramente, ya me jodería conseguir el top 100 en un personaje que objetivamente no es del juego, no es de Nanatsu. Ya sabéis que me hubiese gustado muchísimo haberlo hecho en el Final Boss Dian, no fue posible, pero bueno, algún top 100 de vez en cuando estaría bien pillar, la verdad. Y en este caso yo lo veo bastante factible, de hecho me he hecho un par de tries que de no haber troleado, posiblemente me hubiese podido colar incluso en el top 10. No estoy diciendo mentiras, de verdad, que yo creo que podría haberme hecho muchísimos más puntos. Lo primero, darle gracias a mi panita, la paca, Pacarín, muchísimas gracias por este pedazo de guía que te has marcado. Y la cual os voy a compartir yo a todos vosotros, de Pacarín a mí y de mí a vosotros, al mundo. Muchísimas gracias por ver este vídeo, ya sabéis que podéis apoyarlo con un pedazo de like, compartiéndolo y suscribiéndose al canal para más contenido diario de 7 The Sims Grand Cross, que estoy subiendo una barbaridad de vídeos. Pero bueno gente, Omega Rugal Final Boss, principalmente vamos a hablar un poquito de las características principales del personaje. Porque obviamente es importante para que os planteéis qué equipo llevar y qué equipo no llevar. Hay muchísima gente que se ha planteado llevar a Arturo Rojo, Arturo Rojo porque bueno, el boss es verde, pues bueno, llevamos a Arturo Rojo, llevamos a Escano Rojo, lo buffamos y pegamos muchísimo más. Nada más lejos de realidad, este boss recibe un 50% menos de daño por cada ventaja activa en el enemigo al recibir un ataque. Eso quiere decir que los personajes con buffos, cuantos más buffos lleven, menos le van a pegar. Entonces, mucho cuidado con esto, no debemos llevar buffos, aunque he visto algún loco por ahí que se ha hecho muchísimos puntos con Arturo. Sinceramente no tengo ni idea de cómo, pero hay locos por ahí. Y por otro lado, como siempre, esta es una de las mecánicas que marca cuáles son los personajes que más tenemos que utilizar. Aumenta un 15% el daño recibido por cada efecto de llamas sobre el jefe. ¿Esto qué quiere decir? Que por cada efecto de llamas normalmente aumentamos un 10%, pues ahora por cada efecto de llamas vamos a aumentar el daño recibido del boss en un 25%. Ya os podéis hacer una idea de cuáles son los personajes más interesantes para llevar. Algunas personas están llevando mono verde con escanor verde, pero lo más inteligente sería tanto el Monspeed verde, que es una carta que quiero probar, aunque no creo que la vaya a poder subir, con lo cual no creo que lo haga. Pero igualmente probaré al Monspeed rojo, que puede ser interesante. Y también, obviamente, Kyo gente. Ya sabéis que Kyo, pues bueno, un personaje de la collab que con su pasiva está poniendo constantemente llamas a los enemigos, con lo cual, pues bueno, muy interesante. Y bueno, más allá de eso, los personajes de Kof le pegan más y pega menos a los personajes de Kof. Así que, pues bueno, obviamente, esto tenía que ocurrir. Era totalmente normal. Y no nos vamos a centrar mucho más en las habilidades de los personajes. Más allá de en esta última, simplemente recordad que después de dos turnos, en la fase número 2, se pondría esta habilidad que lo que hace es devolver al atacante una parte del daño recibido. No nos interesa, obviamente. Y por otro lado también, la otra habilidad, que sería esta de por aquí. No, esta no es. Esta de por aquí, correcto. Que es básicamente la pasiva del Omega Rural que tenemos dentro del juego jugable, pero un poquito nerfeada. Y es que aumenta un 30% todas las estadísticas de héroe cuando sobrevive con un 10% de PS o menos. Y aparte se cura toda la vida. Obviamente, esto significa que tenemos que no dejarlo con poquita vida. Y por eso os digo que he estado a punto de literal, ya no os digo top 100, os digo literalmente de quedarme en top 10. Literal, porque había hecho una run increíble, pero lo he dejado a literalmente un pixel y se ha curado toda la vida. Entonces, pues bueno, FF, su render, a la siguiente y ya estaría. En fin, gente, os voy a dejar directamente con la run, no sin antes enseñaros el equipo, que es básicamente el equipo que estáis viendo por aquí. Gouzer, Kyo, Escanor y Tuigo. Me gustaría probar sin Tuigo, pero vendo que todo el mundo lleva Tuigo, pues bueno, vamos a jugarlo así. Vamos a ver qué tal funciona y no sé si en algún momento lo probaré con Jericho para ver si pegamos más y si pegando más merece la pena. Pero bueno, de momento ha funcionado bastante bien así, he conseguido una muy buena puntuación, 0,37%. Y obviamente, todos mis personajes, excepto Tuigo y el Kyo, pues llevan engraving. Además de que, obviamente, tengo muy cuidado incluso a los supports. ¿Por qué? Porque Merlin lleva engraving, Derieri lleva engraving, King lleva engraving. Entonces se nota muchísimo. Tengo bastante CC, 184k. Sí que es cierto que en este boss por defecto nos piden 180k, porque recordad que es un copia-pega de la versión JP. Y en la versión JP ya está el Super Awakened, entonces es relativamente fácil llegar a 180k. A día de hoy es complicadillo, por lo menos complicadillo en la versión global. Con comida FC se puede llegar, pero si quieres hacer algún que otro invento es relativamente complicado. Igualmente, aquí lo tenéis, un tremendo equipazo. Y sin más, vamos a darle caña con la run, que no os voy a enrollar mucho más. Vamos directamente al lío. Lo que voy a hacer va a ser meterme también en la esta, en mi juego, vaya. Para ya de paso seguir farmeándolo y así de paso también tener la musiquita de fondo. Que siempre cunde gente, siempre cunde tener la musiquita de fondo. Así que sin más, vamos para allá con el try en el que me marco 5.411 puntazos en Omega Rugal. De nuevo, no es ni de lejos la mejor puntuación que voy a poder sacar. Os lo adelanto desde ya, porque voy a seguir farmeándolo obviamente. Y estoy seguro de que puedo sacar muchísimas más puntos, vaya. Pero al fin y al cabo es una muy, muy, muy buena puntuación. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la idea de este tipo de boss? ¿Cuál es lo que tenemos que buscar en este boss? Es disolver lo máximo posible. Llevamos tanto a Gouzer que con su ultimate es capaz de quitar 5 orbes de movimiento definitivo. Por cierto, que tengo el... lo tenía en auto el maldito juego. Pero bueno, que con su ultimate es capaz de quitar 5 orbes de movimiento definitivo. Y además tenemos también al escanor rojo que con su chaseando falla, como bien ha dicho hace muy, muy, muy poquito. Básicamente también es capaz de remover muchos orbes de movimiento definitivo. Recordad que en oro es capaz de quitar 3. Obviamente lo interesante también es que esa pasiva de Kyo se vaya stackeando. Que vayamos consiguiendo las máximas llamas posibles en el rival. Y guardar las 3 ultimates para la segunda fase. Para mí es lo más inteligente porque así nos podemos curar la vida de todo el equipo. Porque como habéis visto llevo comida de robo de vida. Y llevando comida de robo de vida, pues obviamente nos podemos permitir en la siguiente fase. Cuando tiremos las ultimates de todos los personajes después de recibir daño del Omega Rugal en la segunda fase. Básicamente ponernos al tope de vida y tener así el bono máximo de porcentaje de vida restante. Lo cual es muy interesante. También una de las recomendaciones o una de las formas de las que tienes de conseguir bastantes puntos. Es obviamente tener suerte. Como siempre necesitas bastantes soles de Scalor. Para quitar esos disolveres. Y necesitas también esos rank ups. Para conseguir subir esos, como os estaba mencionando, esos disolveres. Y así tener muchísimos más puntos por disolver. Que son 30 puntos por disolver. Os lo digo desde ya, es una auténtica barbaridad. Pero bueno, aquí en este turno ya estaba un poco pensando qué debo hacer. Tengo que tirar la ultimate, tengo que tirar una carta de Kyo. Pero es que claro, si me quedo sin carta de Kyo en el siguiente turno no voy a poder sacar la ulti. Necesito la ulti para en la fase 2 one shotearlo con absolutamente todo. Aquí me la juego, digo bueno, total, estoy haciendo runs para conseguir puntos. Vamos a jugárnosla. Si robo carta de Kyo en el próximo turno, perfecto. Y si no, pues reseteamos y ya está. No pasa absolutamente nada. Tengo suerte de que de momento no he pasado de fase. Es importante porque no podemos matar al boss. Bueno, podríamos hacerlo, yo creo que no. Lo importante es matar al boss en la segunda fase, en el segundo turno como máximo. ¿Por qué? Porque en el tercero recordar, o en ese segundo turno suyo, recordar que se va a poner esa barrera que nos va a devolver daño. Y obviamente vamos a recibir muchísimo daño, incluso no sé si llegando podrá morir. No lo he tenido que comprobar, por suerte. Así que, sin más. De nuevo, no tenía carta de Ryo, pero confiamos en que en este turno vayamos a ser capaces de robar una carta y así poder conseguir la ultimate de Kyo, que es el que me faltaba. Y disculpadme si digo Ryo más de una vez. Soy consciente de que me está pasando mucho, pero estoy más acostumbrado a decir Ryo que Kyo. Pero bueno, sin más. Aquí estaba rezando y ¡pum! Cartita de Kyo para adelante. De nuevo jugársela para conseguir puntos suele ser lo más rentable. Si estás farmeando, pues no. Si estás farmeando de chill, no te la juegues. Quédate en la fase 1 más tiempo y ya está. Pero si lo que estás intentando es conseguir puntos, obviamente te interesa hacerlo en los menos turnos posibles, haciendo los máximos disolveres posibles. Y obviamente, pues bueno, para ello necesitas arriesgar un poco. Aquí, hasta este momento, no podía o no tenía forma de conseguir la carta de Kyo. Y obviamente me la he tenido que jugar. Aquí tiramos el disolver de Escanor para quitarle ese orbe de ulti. Si hubiésemos tenido un disolver de oro habría sido mejor, pero también es cierto que en este caso solo tenía un orbe de ulti. Con lo cual tampoco podríamos haberle sacado más puntuación que la que le hemos sacado ya. Sin embargo, en algunas ocasiones os puede aparecer con 3 orbes de ulti. Y aquí tenemos que rezar para que en esta fase el tío se ponga más de 5 orbes de ulti. Y así poder quitarle de golpe 5 orbes con la ultimate de Gouzer. Y en este caso ha ocurrido. De hecho, se ha llenado la barra entera el puñetero Traihan. Tiramos la ultimate de Kyo, que le da otra vez otros 2 ignites. Ya teníamos 4 ignites puestos por su pasiva. Ultimate de Gouzer, nos maxeamos la vida de los 2 personajes. Por último, ultimate de Escanor rozando los 500k de daño. Y conseguimos 5.411 puntazos. De nuevo, estoy seguro de que la puedo mejorar y la voy a mejorar. Y si la consigo mejorar, no os preocupéis porque tendréis un vídeo en el canal al respecto. Pero 5.411 puntos es una puntuación muy buena que está actualmente, actualmente, rozando el top 100. Gente, actualmente rozando el top 100. De hecho, no sé si lo puedo mirar. Me voy a salir, me suda el pito 50 esta mina. Me da igual. La recupero luego. Me compro una poti. Pero la cosa es que os lo quiero enseñar para que veáis que no miento. Estoy actualmente, literal, rozando el top 100. Creo que se podía mirar. ¿Dónde estará? Solo se puede mirar el top 10. Buah, me da mucha rabia. Tengo que estar rozando el top 100, ya os digo. Pero bueno. De hecho, mirad. Quedan 73 puntos. Estoy a nada. A 73 puntos de llegar al top 100. O sea, estoy rozando. En menos de 5.500 está el top 100. Así que estoy seguro de que llegaré. No sé si me mantendré, obviamente. Pero es una muy, pero que muy buena puntuación. Así que nada, me despido por aquí. Espero que os sirva la guía. Obviamente, mi escanor está 5 de 6. Hoy, de hecho, me he comprado un dupe porque voy full tryhard. Pero obviamente, pues bueno. Con este equipo podéis hacer muy buena puntuación. De hecho, con un escanor 2 de 6 podéis hacer perfectamente una puntuación similar. 5.200, 5.300, 5.400. Así que mucho ánimo. Espero que os salga muy bien. Y nada más. No sé si os traeré algún tipo de vídeo extra. Porque me gustaría probar un equipo full ignites. Con el Meliodas Demonio. Con Monspeed Rojo. Y con Kyo. Pero no sé si lo haré porque, bueno. No lo sé. No sé si merecerá la pena. Quizá lo pruebe. Y si veo que funciona, os lo traigo en un vídeo más. Nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Como os he mencionado al principio. Suscribiros si no lo estáis, gente. Para más contenido diario de Seven Deadly Saints Grand Cross. Comparte el vídeo con tus amigos. Para que todos puedan hacer la máxima puntuación posible. Y dale un pedazo de like. Nada más. Simplemente os recomiendo seguirme en mis redes sociales. Twitch y Twitter. Nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.